El 26 de diciembre todo parecía normal y las fiestas como siempre no se hicieron esperar quien diría que en esa fecha sucedería algo fatal Juan Manuel González Torres, sacerdote de esa iglesia con Ariadne Barrios Ramírez como siempre a su derecha dispuesto siempre a servirle lo que al cura se le ofrezca Amigos inseparables donde quiera los veían el cura como su padre lo cuidaba y protegía desde que tenía 10 años con el Ariadne estaría 17 años de Ariadne preparando una posada con el coro de la iglesia y el cura también andaba se fueron a hacer su fiesta al nacimiento de la dama Llegaron a aquel lugar y todos se divertían Ariadne se metió a nadar y un amigo lo seguía y el cura con los demás desde afuera lo veía Todo estaba tan tranquilo y quien se iba a imaginar que Ariadne en un remolino atrapado iba a quedar muy cerca andaba su amigo pero se logró zamar El cura desesperado al ver que se ahogaba Ariadne al río se echó un clavado pues lo intentaba sacar quedando él también ahogado y no lo pudo salvar Los llevaron a la iglesia para darles despedida la gente triste que fuera estaba muy conmovida de que el cura por salvarlo también perdiera la vida Les hicieron sus honores en la iglesia de su pueblo ahí estuvieron presentes jóvenes del monasterio también amigos de Ariadne que en vida lo conocieron Todo el pueblo iba tan serio a la hora de esta partida Ariadne en el cementerio le dimos su despedida y al cura lo sepultamos ahí en su misma capilla Es una historia muy triste que quedará en el recuerdo Padre Juan aunque te fuiste con Ariadne en el cielo sigues sirviéndole a Dios como en la tierra lo hicieron Ahí quedó el corrido, el sacerdote y el niño una composición de su amigo Chuyengle Ánimo raza, compartan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!